¡Venga, venga! ¡Uh, uh, uh! ¿Crees que se evolucione la gente? ¡Uy, uh, uh! ¡Uy, uh! ¡Vete a la verga, chabelo! ¡Biche, cusco, quítete a la verga! ¡Venga, mira, empieza, aquí quiere ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién? ¿Quién? Va a entrar este cusco con nosotros. ¿Pero serían seis? ¡Ve, sí! ¡Ve, da cuenta! ¡Ve, da cuenta! ¡Venga, venga, hacemos bonito para que parte empieza! ¡Venga, Tim! ¡Esas plazas para que se prenda la vanga! ¡Si le está gustando! ¡Venga, bro! ¡Zelaya está en la casa! ¡Venga, recalcamos! ¡Venga, atrás, evolución! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Venga, Tim! ¡Aquemate! ¡No, bro! 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 ¡Venga, Alberto! ¡No, bro! ¡Venga, Tim! ¡Venga, Celaya en la casa! ¡Oh! ¡Que te maten! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga, Tom Rock! ¡Viva el Junior! ¡Venga! ¡Venga, Tom Rock! Venga, Junior está en la casa. ¡Oh, Power Moves! Venga, Full Wars. ¡Vamos! Venga, DJ, parame esa pista. Estuvo buena la batalla, está difícil, pero todo está en manos de los jueces. Buena reta aquí. Muy bien, jueces. Tres, dos, uno. ¡Yo no puedo creer! ¡Eso está que arde! ¡Yo me pasé de verga! ¡Les voy a prestar una moneda, güey! ¡Ya con un balado, chingue su madre! ¡Venga, venga! ¡Préndanse, préndanse! ¡Vete a la verga, bitch! ¡Venga, amigo! ¡Chango, vete a la verga, chango! ¡Tú y Chavero se besan los culos! ¡Vete a sus patas hasta que se prenda la banda! ¡Y le huelen las patas, perros! ¡Venga, amigo, chingue! ¡No sé qué hizo, pero ojo! ¡Venga, amigo, chingue! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso me dijo, por favor! ¡Woo! ¡Woo! ¡A huevo! ¡Venga, venga, prendanse! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Venga, 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 mi buen gama. Venga, venga, mi buen gama. ¡Ya está lloviendo! Venga, DJ, DJ. Venga, gama. Venga, venga. Sin power no hay paraíso, Hernán. Venga, venga. Venga, venga. Venga, para las niñas. Venga, se acabó, se acabó. Empate, empate, otra vez. Otra vez. En la batalla aquí, el orgullo con que empate. Muy bien. ¡Jueces! Ahora sí, ya, sin empates, por favor. Empate, empate. En el gol de tres. Empate. Tres, dos, uno. Se me ha vuelto con que empate.